¿Qué pasa si Perera salió de las 50 ciudades más inseguras del mundo? ¿Qué pasa si Perera salió de las 50 ciudades más inseguras del mundo? ¿Qué pasa si Perera salió de las 50 ciudades más inseguras del mundo? Ya llevamos año y medio ahí, ya no tenemos homicidios en ese sector, hemos recuperado el entorno desde el aseo, iluminación, presencia policial, jornadas de limpieza, recuperación de espacios públicos, aplicación del Código Nacional de Policía. Este es uno de los factores importantes. Segundo, hemos creado un grupo de investigadores denominados el G5, que están con toda la capacidad investigativa y toda la experiencia para dar los mejores resultados en tema de esclarecimiento de homicidios. Hoy, Perera ocupa la segunda ciudad en esclarecimiento de estos hechos en una forma de reacción rápida y oportuna. Hemos diseñado el grupo Élite contra el Microtráfico con fiscales especializados de la unidad antinarcóticos, donde le damos golpes estructurales permanentemente a las líneas de expendio de microtráfico en la ciudad, fijas y móviles. Hoy, Perera es una ciudad segura, tranquila y en paz, gracias a la colaboración de los ciudadanos de Perera y la articulación de todas nuestras autoridades trabajando por el mismo norte, dando esa parte de tranquilidad. Hoy, Perera tiene encuestas de percepción favorables por primera vez en la historia de esta ciudad y las encuestas de victimización también en forma favorable.